Estoy en este momento en la clínica Concebida, aquí en Lima, Perú, en su sede San Isidro, y hoy vamos a hablar sobre los avances que tiene la reproducción asistida en el Perú y cómo estamos a nivel mundial, con nuestro especialista, por supuesto, el doctor Luis Noriegao. ¿Qué es mejor que él que hablar de este tema? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Yana? ¿Cómo estás? Como todos los fines de semana, un tema interesante. Así es. Un tema interesante porque, de alguna manera, nos pone en el contexto nacional, nacional, de la región latinoamericana y a nivel mundial, ¿no? Definitivamente, para hacer un pequeño recordar, es en el año 88. El primer B.E. Pro Veta nació en el año 76. En el año 88, que creamos el grupo, probablemente éramos el puesto número 10. Cuando logramos el primer B.E. Pro Veta en el año 89, de ahí empieza toda una carrera. Y en ese momento, desde hace quizás unos 8 años, 10 años, mantenernos en el primer, segundo lugar en Latinoamérica, es para nosotros bastante importante. Y cuando digo primer lugar, somos un centro que ha permitido quizás el nacimiento de más de 10.000 niños por esas técnicas de reproducción en nuestros laboratorios, lo que para nosotros, pues, es un orgullo, una satisfacción. Tenemos 30 años en el mercado, no es por gusto, ¿no? 30 años realmente en... y mantenernos en una vanguardia a nivel latinoamericano. O sea, no hablo a nivel nacional, hablo a nivel latinoamericano. Tenemos lo que llamamos la red latinoamericana de represión asistida, que agrupa más de 350 centros en toda Latinoamérica. Y por lo menos, creo yo, dentro de lo que los números dicen, nos mantenemos entre los 4 o 5 primeros durante hace más de 7 años. En algún momento nos ha tocado estar de repente en el primer lugar, ser en un sitio referente, y eso es importante. Que en una semana me corresponda ir a Ecuador en una reunión de esta red latinoamericana a dar una exposición sobre el éxito del grupo de nosotros en reproducción y el cómo se ha logrado el éxito, cómo se ha logrado mantener. Llegar a una meta es interesante, el tema es mantenerse en el tiempo y cuáles son las formas y estrategias, yo creo que es importante. O sea, si lo que vamos es a resultados, a tiempo permanencia en el espacio, yo creo que Perú puede sentirse completamente tranquilo, que tenemos la mejor tecnología del primer mundo, o sea, no hay nada que variar. Probablemente la parte educativa, la parte de investigación, sea donde más adolecemos porque no tenemos apoyo, es un tema netamente privado. Pero lo que se hace en Estados Unidos es exactamente lo que se hace acá. Ahora, indudablemente, Estados Unidos es un centro que tiene 2.000 centros de fertilidad. Nosotros estamos hablando del grupo top, que puede ser 10, 12 centros, no existe más, o sea, pero el resto es igual o menos que nosotros, no tenemos la menor duda. En todo caso, doctor, felicitarlo, porque realmente es un orgullo para nosotros. La Clínica Concebida, el doctor Luis Noriega Voces, que está con nosotros también en el programa, en su espacio Momento Fértil, realmente enaltece el programa y siempre con el público televidente que está pendiente de su Momento Fértil, con toda la experiencia y los consejos que nos da. No, yo te agradezco, yo te agradezco. Y realmente cuando la gente pretende, bueno, 30 años en el mercado, 10.000 niños nacidos, yo creo que el resto es, no tenemos nada que decir, ¿no? Solo palabras. Muchísimas gracias, doctor, que estén muy bien. No, gracias a ti por la oportunidad de tener contacto con tu público y a tu mamá no te olvides que le mandé el saludo pasado. Sí, ella lo recibió. Muchísimas gracias, doctor. Volvemos con más amigos. No se muevan.